Hola, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Soy Don Beto, su tendero y su cajero. Pues sí, soy parte de la gran red de agentes G&T Continental y hoy hablaremos de otros beneficios que tiene al abrir su cuenta de cheques. Miria Bayron abrió la suya y ya tiene tarjeta de débito y acceso a banca en línea. Sí, es muy fácil. Yo la activé en mi agencia G&T Continental. Ahora cuando necesito consultar mi saldo, ver en qué me gasté mis centavitos o hacer transferencias de dinero en línea, ingreso a gtcontinental.com.gt Ingreso mi número de usuario, veo que aparezca mi foto de siempre, coloco mi clave y ya estoy en control total de mi cuenta. Es importante cerrar la sesión al terminar y todo es seguro, porque solo yo puedo ingresar a mi usuario personal. Además, cero cobros, cero bolas. Abra su cuenta mía hoy mismo en agencias de G&T Continental. ¡Gracias! ¡Gracias!